Y se fueron las participantes de la octava competencia en Santa Anita Park. Retrasa Blue Fashion, se ha quedado en la última posición. Vienen Sweet Jenny y también la número 9, Ashley, a buscar la punta. En el tercer puesto se está colocando Sweet Delta Dawn. Para el cuarto avanza She Seas the Law. Más atrás en el quinto se ha colocado Lottery. Luego vienen avanzando Ronion Canyon junto a Poppies Joy. Y se quedan en las últimas posiciones. Blue Fashion, Willa T, última lo está haciendo Den of Iniquity. Recta de enfrente en Santa Anita Park. 23 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. Y Sweet Jenny número 8 está señalando el camino. En el segundo lugar, Ashley. En el tercer avanza Sweet Delta Dawn. Para el cuarto se está colocando She Seas the Law. En la quinta posición, Lottery. Más atrás vienen encabezando al grupo, tanto Ronion Canyon como Poppies Joy. Y en los últimos puestos, Willa T, Den of Iniquity. Y se ha quedado última la número 1, Blue Fashion. La media milla, 48-3. Y sostiene la punta la número 8, Sweet Jenny. Se quedó en el segundo, Ashley. En el tercer avanza Sweet Delta Dawn. Desde afuera está tratando de acercarse She Seas the Law. Y también hace lo propio la yegua Willa T cuando ingresan a la recta decisiva. Adelante Sweet Jenny, la número 8. Afuera el 3. She Seas the Law viene a tomar la punta. Y más afuera trata de acercarse a Lottery. Lottery por la parte central de la pista. Literalmente. Viene y las aparta y liquida la carrera, Lottery. El segundo lugar corresponde a She Seas the Law. En el tercero, Willa T. Cuarta, Ashley. Quinta, Sweet Delta Dawn.